Bueno, empecé en el mundo del arte creo que desde niño, siempre me llamó la atención dibujar, pintar, bailar, todas las cosas que tuvieran que ver con expresiones artísticas. Era de esos niños inquietos que tenían que ponerle ese tipo de actividades también como para enfocar bastante la energía. A partir de eso creo que fue mi primer encuentro con el arte y creo que nunca he dejado como de explorar a partir de ahí. Luego un poco más grande en mi adolescencia me di cuenta que existían posibilidades gracias al apoyo familiar en ese momento. Vale la pena mencionar las instituciones que han estado básicamente velando por los artistas emergentes en la última década. Principalmente a mí me ha apoyado un montón el Centro Cultural de España que a la vez ha tenido como asocios con el Museo Marte y Yes Contemporary que son iniciativas verdad que lo que buscan es como enlazarse y trabajar proyectos de arte contemporáneo. Yo me he visto beneficiado bastante por eso y creo que de esa forma también me ha ayudado a focalizar mi trabajo en otro sentido. Durante toda esta carrera que recién inicia para mí pero que tiene ya un recorrido de 10 años he tenido la oportunidad también de acceder a otras formaciones. De hecho cuando recién iniciaba la carrera de pintor tuve la oportunidad de aplicar a una beca de residencia artística en la Ciudad de México. Esto fue 2011. Lo que marcó también como una formación muy diferente a lo que ya tenía acá de un joven ingresando al mundo de las artes y esto como que también ha sido otro punto de inflación en mi carrera porque obviamente me llevó a conocer otras realidades, a ver otra forma de ver el arte y otra forma de ver lo profesional que se podía hacer en otro país. A pesar de que estaba bien joven creo que me lo tomé súper en serio cuando regresé y esto me permitió también como dedicarme full a mi pasión verdad y a medida que ha ido evolucionando como la técnica también ha ido evolucionando como mi interés en lo que me interesa como para la redundancia repensar o cuestionar a través del arte o incluso a mí también me sirve como una cuestión de desahogo o una cuestión de ejercicio creativo. Entonces de cierta forma también evolucionaron mis pensamientos y mi creatividad porque en un primer momento esto obviamente me servía como para canalizar y para hacer arte pero había como mucho interés mío de sacar como de ahí de mi cotidianidad personajes o momentos que yo quería como reflejar en las pinturas y que trascendieran a algo más y luego sacármelo de mi memoria o algo así. El mismo acceso del público también a la pintura me obligó también a ir haciendo un lenguaje más digerible como más comestible porque a la mayoría de personas le interesa más esta parte colorida y esta parte como alegre de la pintura y quizás no tanto como mi parte personal eso también lo he entendido. Dentro de ese cambio y dentro de esa nueva forma de trabajar y de visibilizar mi trabajo he hecho una combinación la verdad porque me he dado cuenta de que ambas cosas me apasionan igual tanto la pintura como el dibujo y durante la carrera he ido entremezclando en diferentes composiciones pueden ver ahí en mi trabajo durante estos años collage, pintura y dibujo. He dividido estos lenguajes como por secciones también y por tiempos. Recientemente he estado trabajando a la par de las pinturas y de los abstractos he estado trabajando ilustraciones y tienen que ver con una exploración mía que tiene como un año que es una exploración teórica también que tiene que ver con lo que estoy viviendo actualmente como como hombre entrando a la adultez y con estos cuestionamientos de lo que es ser joven y ser hombre en el salvador y en mi contexto y tiene que ver con cuestionamientos personales ahí como de pertenencia siempre y estoy utilizando la técnica del dibujo y del puntillismo como para simplificar estas ilustraciones y retomando elementos dentro de la historia del arte que es algo que predomina en mi trabajo verdad que yo estoy reinterpretando o tomando como herramientas a partir de ahí verdad y representándolo en mi en mi persona en mi cotidianidad. Bueno en primer lugar quisiera hacer una invitación a todos los salvadoreños a que apoyen a sus artistas locales a que vayan y sigan las páginas vayan a los conciertos vayan a las exposiciones porque solo de esa manera van a hacer crecer el movimiento cultural del país y a los artistas. Por otro lado quisiera decirle a los jóvenes sea cual sea lo que lo que sea su sueño y su pasión de que nunca dejen de creer en su sueño ni en su pasión que sean constantes que sean trabajadores y que busquen las oportunidades porque sabemos que son súper pocas pero que se pueden lograr a partir del trabajo constante creo yo según mi experiencia. El arte tiene una herramienta bien importante no necesariamente tiene por qué ser crítica pero si tiene una manera de embellecer la vida y la cotidianidad de las personas así de que es de buscar la manera de preservar esa importancia creo yo del arte. Y luego creo que a mí lo que me motiva a seguir trabajando y seguir creyendo en mi proyecto es de que nunca he perdido como esa ilusión de llegar a ser mucho más grande de lo que he logrado hacer ahorita en mi sueño así de que eso me mantiene constante en constante inspiración y en búsqueda saber de que puedo hacer muchas cosas más y que puedo seguir aportando a través de mi arte.